Chicos, en el vídeo del día de hoy os traigo este dúo que es un serum y una crema con colágeno vegano que promete ayudarnos con las arruguitas o con esas líneas de expresión que amenazan con aparecer. Así que si este vídeo es de tu interés, quédate contigo. Hello mis amores, bienvenidos a todos una vez más. Estamos aquí en este tu canal. En el vídeo del día de hoy te traigo este dúo que es un serum y una crema de colágeno vegano, ambos de Bavaria. Prometen resultados increíbles en nuestra piel, sobre todo en pieles maduritas. Los que me seguís sabéis que productos Bavaria a mí me gustan mucho, calidad-precio están muy bien. De hecho, utilizo un aceite de rosa mosqueta que tengo un vídeo por aquí y también un serum de ácido y alurónico. Y la verdad que me gusta mucho, sobre todo calidad-precio. Pero antes de seguir mis amores, ya sabéis que si este tipo de contenidos es de tu agrado, te invito a que valores suscribirte y que formes parte de la familia. Te animo a que lo compartas y me regales un pulgar arriba y así me haces saber que este tipo de contenidos es de tu agrado. Sin más, seguimos. Chicos, vamos a empezar con el serum de Bavaria, este de colágeno vegano. Trae 30 mililitros y este serum promete ayudarte con las arruguitas, con la línea de expresión y que vas a obtener buenos resultados. Se va a notar a los 30 minutos de aplicártelo. Con el uso continuo de este serum se va a apreciar una disminución en las patas de gallo, tanto en longitud como en profundidad. Es decir, lo que os dije, un efecto rellenador. Además, va a mejorar la firmeza, la elasticidad y sobre todo nos va a aportar luminosidad en nuestra piel. Este serum es de uso diario, es decir, se puede utilizar tanto como por la mañana como por la noche. El envase que os trae es un envase, bueno, pues así, blanquito, la verdad que protege muy bien de la luz exterior. En caso lo tuviéramos pues encima del lavabo o en alguna repisa que le vaya a dar un poco de luz, nos ayuda a protegerlo. Y como estáis viendo, chicos, este serum tiene la textura algo densa, lo cual me gusta muchísimo. Y aunque pone que es para todo tipo de pieles, yo considero que es más para una piel seca, a muy seca. Y para una piel madura es ideal, porque al tener esa textura siento que te hidrata la piel mucho más. Esta crema ultra reafirmante de Bavaria promete ayudarnos con los problemitas que podamos tener debido al paso de los años. Es decir, promete ayudarnos con nuestras arruguitas, nuestras patas de gallo. Pero no solo eso, sino que también nos va a ayudar al rejuvenecimiento visible de nuestra piel. Nos ayuda a reafirmar, a redensificar la dermis. Es decir, que con este producto vamos a conseguir un efecto remodelador facial y de relleno, ideal para las arruguitas. Es ideal para combatir la fragilidad de la piel y la pérdida de elasticidad. Para una piel seca, muy seca o madura es perfecta. Esta crema también la podemos utilizar tanto por la mañana como por la noche. Calidad-precio, ambos productos me parecen muy bien. ¿Por qué? Porque este dúo a mí me costó 12 euros o 11 y algo. Y bueno, pues para obtener dos productos por ese precio, la verdad que me gusta muchísimo porque ahorramos. Pero tengo que decir un factor muy importante que no me gusta de ambos productos. Y ese punto negativo que le doy a estos dos productos es que ambos en su lista de ingredientes trae fragancia. Pero estaría mejor si la fragancia estuviera al final o en lo último de la lista, pero se encuentra casi a la mitad. Eso quiere decir que trae pues un poco más de fragancia de la que necesitamos para nuestra piel. Pues ese es el punto negativo de este producto. Y bien chicos, como habéis visto en el vídeo del día de hoy, la verdad que he probado ambos productos. Me gustan mucho, ya llevo una semana y algo probándolo. Lo dicho, lo que no me gusta es su fragancia, pero por lo demás bastante bien. No puedo deciros que efectivamente rellene muy bien las arruguitas o la línea de expresión. Porque yo todavía no las tengo muy marcadas. Bueno, aquí ya tengo una alguna que está apareciendo. Pero al probarlo sí que es verdad que notas que la piel está como más hidratada, más firme. Pero tampoco hace milagros. Pero por el precio está muy bien. Así que no podemos pedir más por el precio que nos está dando Bavaria. La verdad que productos Bavaria son muy buenos. Así que esto ha sido el vídeo del día de hoy. Espero que este contenido os haya gustado. Si os animáis a probarlo, dejármelo en comentario cuál ha sido vuestra experiencia. Pronto os voy a traer un vídeo hablando de las ampollas que también las he checado y me llamó muchísimo la atención. Os traeré contenido de ellos, pero antes tengo que probarlo. Y bien mis amores, esto ha sido todo por el vídeo del día de hoy. Espero que os haya gustado. Nos vemos muy pronto. Ser buenos. Os quiero. Bye.